Bueno, pues hemos visto lo mal que lo está pasando Francia, también en Europa los resultados electorales reflejan la complicada situación que atraviesa el bloque comunitario. Son muchos temas para analizar y para ello hemos invitado al analista Juan Palop. Juan, bienvenido aquí a Hecho en Alemania. El Grupo Conservador va a seguir teniendo la mayoría en la Eurocámara. ¿Podemos decir que para los próximos años, los próximos cinco años, nos espera más de lo mismo, es decir, más austeridad? Yo creo que podemos esperar pocos cambios. La política de austeridad va a seguir siendo un eje esencial en Europa y principalmente porque la familia política conservadora de Juncker y Merkel ha ganado las elecciones. Lo que sí que creo que vamos a ver es una cierta reformulación en los próximos meses de la austeridad y va a ser principalmente por dos razones. Por un lado porque los conservadores necesitan el apoyo de los socialdemócratas y por otro porque los líderes de los 28 se han dado cuenta de que el auge de los euroescépticos está muy ligado a la crisis, los recortes y los rescates. Los votos a los euroescépticos que estabas comentando son un claro aviso a esta austeridad impuesta aquí desde Alemania, desde el gobierno de Angela Merkel. ¿Piensas que el mensaje en el norte en forma de partidos, de votos a los partidos de extrema derecha y a populistas y en el sur en forma de votos a la extrema izquierda? ¿Piensas que este mensaje va a llegar a Bruselas? La Unión Europea y los líderes de los 28 creo que se han dado cuenta después de estas elecciones de que algo marcha mal en Europa. Holanda y Merkel han salido rápidamente a decir que la prioridad ahora debe ser el crecimiento y el empleo, pero la verdad que esto mismo lo dijeron hace más de un año y desde entonces hemos visto pocos resultados. Creo que los conservadores y los socialdemócratas se van a enrocar en su mayoría parlamentaria en Europa y vamos a ver solo pocas cesiones o pocos guiños a los euroescépticos como puede ser una devolución limitada de competencias a los estados nacionales. La extrema derecha ha ganado en Francia en la segunda potencia económica de la eurozona y de la Unión Europea. Marie Le Pen ha ganado claramente estas elecciones. ¿Cómo podemos interpretar estos resultados? Yo creo que el voto al frente nacional ha sido un voto de desesperación. La economía francesa está estancada y no tiene avisos de crecer en los próximos meses. La tasa de desempleo sigue subiendo, el déficit público parece descontrolado y las empresas francesas son cada vez menos competitivas. Tenemos además el problema de que no pueden hacer una devaluación monetaria y una devaluación interna vía salarios tampoco es factible en estos momentos en Francia. Además los dos principales partidos, el socialdemócrata, el socialista en el gobierno y el conservador en la oposición están muy debilitados en estos momentos. Entonces el votante ha mirado más allá de las soluciones tradicionales y ha recurrido a Marie Le Pen y al Frente Nacional. Francia y la mayoría de los países del sur de Europa piden una política más expansiva que impulse el crecimiento económico porque quiero que analicemos ahora la gráfica que vamos a mostrar a continuación. Como podemos ver en esta gráfica, aparte de Alemania, las economías del resto de los países de la Unión luchan por volver a la senda del crecimiento. En el primer trimestre de 2014 el Producto Interno Bruto de Portugal cayó incluso un 0,7%. Estos países piden, por ejemplo, al Banco Central Europeo que se involucre más, piden más ayudas que impusen el crecimiento. ¿Tú piensas que Mario Draghi anunciará la próxima semana una bajada en los tipos de interés? Mario Draghi ya avanzó hace unas semanas que a principios de junio iba a anunciar una serie de medidas para fomentar el crecimiento económico en la eurozona. Los inversores le han creído y en las últimas semanas hemos visto como el euro se ha depreciado casi dos céntimos con respecto al dólar, lo que ya ayuda a las exportaciones. Yo creo, por un lado, que vamos a ver una reducción de los tipos de interés más simbólica que efectiva, acompañada de una serie de medidas no convencionales que pueden ayudar a que el crédito vuelva a fluir hacia las empresas y las familias. De todas formas, yo creo que podemos descartar una política monetaria expansiva de carácter agresivo como se ha producido en Estados Unidos o Japón. Juan, muchísimas gracias por haber estado en Hecho en Alemania.